Tras el escándalo en el Robert Rick Cabral, el sistema dominicano de salud está bajo la mirada del país. Para hacer el levantamiento se reunieron en la sede de la Universidad Católica de Santo Domingo, 40 directores de hospitales. Y poder junto con la ministra de salud pública, ir donde el presidente de la república a llevarle ese diagnóstico y a tratar de empezar a darle respuesta a los principales problemas que tiene la salud del país. El diagnóstico busca saber de qué empleo manía dispone cada uno de los centros hospitalarios, quiénes están activos, inactivos y pensionados, también el número de camas con que cuenta cada hospital, la cantidad de equipos dañados y los problemas de las instalaciones. Y que pueden tener la confianza que nosotros vamos a mejorar los hospitales, vamos a mejorar la salud y vamos a trabajar para articular la atención primaria en salud y para articular la red, que es en definitiva lo que va a mejorar la salud de la República Dominicana. El director del Darío Contreras dijo que la deuda que tiene el centro asistencial está por encima de los 100 millones de pesos. Yo esto lo veo como positivo y esperando que si real y efectivamente, como esperamos, así sea, todo esto se cumple y estamos casi seguros que se va a cumplir en su totalidad porque es un empeño del señor presidente de la República. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas. Gracias. Gracias.